Música 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 Mira cómo baila con tu baileito Mira, mira cómo baila con tu baileito Si, señor, mira que lindo perdido Mira cómo baila con tu baileito Mira dos ganas, mira dos ganas Si, señor, te corta así Miren como baila, miren como baila Con esta banda no hay que acercar Que yo voy a conversar con mi señor Miren como baila, miren como baila Mira, mira como goza, con mi lugarito Miren como baila, miren como baila Miren como baila, miren como baila Miren como baila, miren como baila